Hey, que pasa brujos y brujas aquí GhostCassel comentando y estamos en un nuevo video en el canal y como ya habréis visto por el titulo y por la miniatura estamos en un nuevo gameplay de Minecraft en el día de hoy estamos en un nuevo video de transformaciones y como estaréis viendo en pantalla hoy vamos a descubrir como sería la vida y sobre todo como sería jugar en Minecraft si fuéramos una bruja Como siempre chicos si sois nuevos en el canal os invito a suscribiros y activar la campanita de notificaciones para que ese Youtube os avise de futuros videos y no os perdáis ninguno porque si no ese creeper que estaba detrás mío irá a vuestra casa, reventará vuestros cofres y perderéis todo vuestro diamantito y eso no lo queremos También chicos recordad que si queréis más episodios de esta serie no olvidéis reventar ese botón de me gusta a ver si podemos llegar a una meta de 6.000 likes para el siguiente episodio y no olvidéis como siempre también en los comentarios poner cual es vuestro mob favorito, cual es vuestro animal preferido y también obviamente el que queréis que me transforme en el siguiente episodio Así que ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a por el video Una vez transformado ya en una bruja podemos empezar a ver como sería la vida de una bruja en Minecraft Como veis chicos vengo de ese poblado que tenemos aquí al lado siempre donde yo grabo este tipo de videos y he ido a pasarme un poco para robar un poco de trigo y un par de semillas Antes de empezar el video he sido una bruja buena y he recopilado un par de materiales que tengo aquí en este cofre que son necesarios para la vida de una bruja Tenemos por aquí troncos de roble, tenemos también un montón de madera de veto al igual que vanas de blaze que os explicaré ahora para qué son Básicamente será realmente para construirme una casa de bruja aquí en la costa sobre todo cerca del poblado ya que me voy a hacer una poción bastante bestia una poción probablemente de daño para ir a atacar en la noche a los aldeanos Al fin y al cabo soy una bruja, se supone que soy mala gente Una vez dicho todo esto chicos vamos a comprobar si tenemos las habilidades de bruja Efectivamente tengo su skin, también tengo su mano, tengo el poder y el conocimiento de todas las pociones y también chicos tengo si os fijáis por aquí tres corazoncitos más que ya sabéis que los que seáis super expertos que las brujas tienen un poquito más de vida que un jugador normal Así que vamos a por lo primero y desde mi punto de vista casi lo más importante del video de hoy Vamos a construir una casa de bruja Voy a intentar hacerlo realmente al igual que sería una casa de bruja normal en Minecraft Así que para ello voy a empezar a utilizar maderitas para entre otras cosas hacerme una mesa de crafteo Vamos a colocarla por aquí y me voy a hacer herramientas Que ya sé que las brujas pues al igual que los enderman pues herramientas, herramientas no es que usen Pero bueno tenemos que intentar sabes, imaginarnos que somos una bruja pero que podemos jugar a Minecraft No que no podemos jugar a Minecraft porque si no ya sería la desgracia y sobre todo el video más corto del universo Voy a pillar material, un poco de roca, yo creo que para hacerme como siempre las herramientas principales Ya que tendré pues que hacerme un horno para pues yo que sé cocinar comida en caso de que me entre hambre A la bruja le entre hambre y también obviamente también en ese horno lo necesitaré para conseguir piedra necesaria cocinada Para hacer mi soporte de pociones y así poder crear las pociones super buenas para atacar a los aldeanos del poblado de al lado Alá, todo tapado así, como que aquí no ha pasado nada, listo Siguiente paso, me voy a hacer un hacha de madera que creo que va a ser lo más importante Ya que la casa de las brujas son de maderita y por aquí me voy a hacer el horno más que nada para no gastar el material Voy a hacer unos panes y ahora sí que sí chicos, estamos preparados para construir Esta va a ser la bruja con más suerte del universo, ¿por qué? Porque si os fijáis vive al lado de un río y al lado de sus enemigos, así que ¿qué más quiere esta bruja? Vale, si no me equivoco hay que hacer unos pilares que creo recordar que tienen cuatro de altura Así que voy a hacer un pilar aquí, ahora tú, vale, obviamente cuando me caigo pues me golpeo ya con ruidos de bruja Aquí hacemos otros cuatro pilares, golpetazo, ostras se me está haciendo de noche Vale, y aquí hago otro, miradlo el sombre como vola, vale, y aquí creo que tengo que hacer otro pilar Aquí y aquí, así que, eh, uno, dos, tres y cuatro Yo creo que este es el tamaño de una casa de una bruja, la verdad estoy empezando a tener mis dudas Pero bueno, bueno, al fin y al cabo es mi casa de bruja, ¿sabes? Con que me guste a mí creo que va a ser más que suficiente Voy a hacerlo uno más de altura, por si acaso Ahí va, se tiene que parecer una casa de bruja pero no ser exactamente necesario una casa de bruja Vale, lo primero, ya sabéis que las brujas tienen aquí una especie de terracita para asomarse y ver si hay enemigos por la zona Y obviamente cualquier casa de Minecraft, otra cosa no, pero suelo, suelen tener Porque si no, nos pegaremos un golpazo Así que, listo, lo siguiente Me voy a hacer por aquí unas escaleritas Más que nada para poder subir a mi casa Vale, creo que no voy a necesitar más troncos de estos Así que me voy a hacer por aquí unas escalerillas Perfecto, creo que con esto podré subir a mi casa Voy a retirar este de aquí Uno, dos y tres Y así ya puedo subir a mi casita Las brujas tienen aquí una especie de ventanal Que yo creo que, es que no sé si poner un poco más de pilar Yo creo que sí, venga, voy a colocar otro Aquí suelen tener una especie de ventanita Yo creo, uff, es que no, es que esto no es así No, 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 no Las brujas, las casas de brujas son claustrofóbicas Solo tienen dos de altura Así que aquí vaya directamente el tejado Aquí creo que tienen otra ventanita Si no me equivoco, aquí lo mismo Y yo atrás no voy a colocar ninguna ventana Más que nada para poder apoyar ahí Pues las cosas que yo vea más necesarias Como la mesa de crafteo El soporte para pociones, etcétera, etcétera Voy a mover la escalera de ahí Porque la verdad no me gusta La voy a colocar aquí Que creo que puede quedar mucho más guay Y si no me equivoco Porque esto lo estoy haciendo un poco de cabeza Puede que me equivoque Creo que tienen a los laterales unas vallas Pero claro, son vallas No puertivallas, sino vallas, vallas, vallas Para no caerse aquí Una a este lado Y otro a este otro lado La verdad es que no son la cosa más útil Pero bueno, tienen estas vallas Lo siguiente El tejado de las brujas Todo el mundo sabe Y vosotros también Porque sé que sois los más sabios Escaleritas Así que voy a hacer un par de escaleras Con estas puede que sean suficientes Y ahora voy a aprovechar Que es de noche Para poder moverme entre las filas enemigas Ir a matar un par de vejillas Para hacerme una cama Yo realmente sé que como bruja buena que soy Lo que más me rentaría a mí sería la noche Ya que a mí los mobs enemigos No me atacan Y para luchar contra el poblado Pues la verdad me ayudarían los zombies Pero quiero luchar yo sola contra ellos Así que me voy a dormir aquí Para que se haga de día Y que sea un nuevo día Y así poder terminar mi casa Que creo que es lo más importante Perfecto Siguiente paso Que quiero hacer esto Super guay Vamos a colocar el tejado de mi casa Si no me equivoco Las brujas Tienen el tejado de la misma madera La verdad El creador de minecraft No se mató mucho A la hora de hacer La casa de las brujas Por aquí también un poco más de maderita ¡Ha venido mi prima a verme! ¿Qué tal? Señorita Romualda La verdad es que no soy muy No soy muy original con los nombres Pues sí, sí Tal cual te lo digo Según me dijo ese aldeano Que me quería cobrar 20 esmeraldas Por una vara de blaze Le dije Mira, prepárate para morir Y le tiré una poción de veneno Y ahora está muerto Pero bueno Te dejo que estoy construyendo Vale chicos He aprovechado esta mañana Para hablar con mi prima La verdad muy maja ella La recuerdo Igual que la última vez que hablamos La verdad es que soy un poco tonto Y voy a pillar mi hacha Para matar a este creeper Que la verdad No me apetece Que me reviente mi casa Antes sobre todo De terminarla No, 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 no Creeper Que somos del mismo bando Recuérdalo Estoy por aquí terminando El tejadito de mi casa Y ahora va a empezar Lo realmente bueno Vamos a empezar ya Con el tema de las pociones Aunque tendré que mirar Si encuentro Los materiales necesarios Ya que Si no Voy a ser la bruja Más parguela ¿Sabes? Me hago aquí mi casa Al lado de la playita Y todo súper guay Pero no tengo ni para hacerme Una poción Tío Siempre Siempre pongo Las escaleras al revés Soy el más parguela del barrio Por aquí Más escaleras Por acá Y en principio chicos Aparte de tener que eliminar Esa escalera Creo que mi casa Está totalmente terminada La voy a echar un vistazo Desde lejos Para ver si realmente es una casa de bruja Exacto Soy un genio He conseguido hacer mi casa A la perfección Así que Pillo todo esto Y que comience la mudanza Por favor Donde tengo un pico Aquí La verdad no me hice un pico de piedra Muy listo no soy Vale Listo mi horno Y ahora vamos a decorarlo Y ahora vamos a decorarlo todo Como lo decoraría una bruja Aquí yo voy a poner mi mesa de crafteo Ahí está Aquí voy a colocar mi horno Y aquí viene lo bueno ¿Por qué? Porque tengo por aquí Un poquito de hierro Para hacer así Chan, 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 chan El típico caldero de bruja Ahora Esto sí que sí Es la La casa de una bruja oficial Voy a pillar por aquí Un par de losas Para hacer ahí una especie De mesa Y mirad que casa me ha quedado Si es que soy Ahora mismo Me siento la bruja Más orgullosa del universo Han pasado un par de días Desde que me transformé En una bruja Y sigo trabajando En conseguir todos los materiales Para poder hacer Las pociones de daño Y así poder luchar Contra los aldeanos He pedido un par de cosillas Por Amazon Craft Que ya sabéis que es la empresa De envíos Que hace envíos en Minecraft Básicamente Es que todo el mundo La conoce Y en principio Me debería haber traído Los materiales que me faltan Yo he conseguido estos días Caña de azúcar Ahora me faltaba el cristal Ya tengo agua Para hacer agua infinita Aunque la verdad Me acabo de dar cuenta De que vivo al lado del río No soy una bruja molista La verdad Así que no lo necesitaba Y creo Que es probable Que tenga absolutamente Todo lo necesario Oh mira aquí está el paquete Vale sí Y efectivamente Tengo todo lo necesario Para poder hacer Mis pociones De daño Y luchar contra Los aldeanos Así que Vamos a por ello Tendré que ir por la noche A matar Creepers Ahora que me doy cuenta Pero bueno Vamos a por lo importante Lo primero de todo Que tenemos que construirnos Obviamente Es un soporte Para pociones Creo que voy a hacer solo uno Porque no ando muy allá De varas de blaze Y no me apetece esperar Uno o dos días Para que me traigan Más varas de blaze Voy a colocar esto por aquí Y voy a Obviamente A transformar esto En polvo Para así darle un poco De energía A nuestro soporte Para pociones Y vamos a empezar Con la fiesta Meto esto por aquí Que ya debería haberlo metido Y voy a meterle también Madera para que vaya fundiendo Y así consiga La arena Creo que todavía Falta bastante Para que sea de noche Bueno tampoco falta tanto Ya que realmente Como buena bruja Para luchar contra Esos aldeanos Mira los tíos Y es que parece Que se ríen de mi Tendré que hacer Las pociones de splash Pero la verdad Creo que la prueba definitiva Para saber si soy una buena bruja Va a ser Si consigo hacer las pruebas Las, perdón Las pociones A la primera Y no me equivoco Que conociéndome La voy a liar 3 de cristal Y con esto Nos hacemos unos tarritos Por aquí Unos frascos Que los voy a llenar Ahí va me he golpeado Que los voy a llenar de agua Ale hop Perfecto Y los metemos Por aquí Listo Siguiente paso Tenemos que transformar Estos frascos con agua Con una verruga Del nether En pociones sin efecto O pociones raras No me acuerdo exactamente Como se llamaba Y lo siguiente Que tengo que hacer Para crear las pociones De daño Si no me equivoco Sería ponerle Un ojo de araña Si en el vídeo Hay algún experto En pociones Ya le pido disculpas Antes de equivocarme Ya que como os digo Esto lo estoy haciendo Totalmente a memoria Vale Poción rara Y ahora le meto Un ojo de araña En principio es así Ya veremos Si no la lío Una vez ya tenemos Mis pociones de veneno Creo que el siguiente paso Sería meterles Un ojo de araña Fermentado Así que Vamos a comprobarlo Para ello Necesito un poco de azúcar También necesito Un champiñón marrón Que tengo por aquí Y también necesito El ojo de araña Ahí está Ojo de araña Fermentado Ahora le metemos esto Y debería de funcionar A la perfección Lo siguiente sería Meterle un poco de redstone Para que así sea De poción de daño Nivel 2 Si como buena bruja No me equivoco Y meterle un poco de pólvora Para que así sea Una poción de splash Y pueda tirársela A los aldeanos Ahí está El momento decisivo La habré liado o no 3, 2, 1 Y poción de daño instantáneo Perfecto Así es que Como me iba a equivocar yo Si básicamente soy una bruja Aunque bueno A lo mejor aquí La estoy liando Vale por lo que veo chicos No funciona con la redstone Así que probablemente sea Con Con glowstone No con redstone Así que La voy a ver liado Estoy ahora mismo En un 5 como bruja Pero bueno Vamos a meterle pólvora Para que sea splash Y ahora si Mi misión A ver si con estas 3 pociones Consigo matar Un aldeano Chicos No se si lo conseguiremos Pero yo espero que si Oye una pregunta Una pregunta Quien te ha dejado Alojarte en mi sombra Y ahí las tenemos chicos Poción de daño Arrojadiza Me las voy a poner Por aquí Pero no vamos a ir con esto Antes de ir a atacar A los aldeanos Voy a hacerme Pociones de veneno Porque una de las cosas Que más rabia dan Y sobre todo Por lo que las brujas Son uno de los mobs Más peligrosos En minecraft Es porque lo primero Que suelen hacer ellas Es lanzarte Una poción de veneno Para que hacen esto Para que así Se te vaya debilitando La vida Y con solo Un misero golpe Con cualquier golpecillo Aunque te caigas De una misera altura Matarte Por lo que chicos Como consejo Siempre que os enfrentéis A una bruja O la matáis directamente O huir Pero en el momento Que os envenene Salir corriendo Porque habéis perdido La partida Un toque Estáis muertos Y bueno chicos Pues aquí lo tenemos 3 pociones de daño instantáneo 3 pociones de veneno De las buenas Y ahora si que si chicos Ha llegado el momento De ir a atacar A los aldeanos Si consigo matar Un aldeano Doy el reto Por conseguido Si consigo matar Más de uno Porque realmente Tampoco tengo Tantas pociones Seré la bruja maestra Y daré este vídeo Por una auténtica victoria Uh un pollino Que bonito Vale Hay que ir con cuidado Hay que ir acercándose a ellos Poco a poco Sin que me detecten Ya que si no Saldrán corriendo Mira este Vale Este sería una presa Un poco fácil ¿No? Al fin y al cabo Está ahí atrapado Así que creo que es el mejor lugar O la mejor persona O ser vivo Para probarlo Ahí tienes Una poción de veneno Si os fijáis Le empieza a hacer efecto Por lo que os digo Empieza a perder bastante vida Y ahora Cuando vea que ya no le hace efecto Y ya tiene poca vida Le tiraré mi poción de daño Y seré la bruja maestra Vale Yo creo que ahora puede ser Ya buen momento Uh un mía mía como huye Ahí te la llevas chaval No Me he pegado a mi mismo tío ¿Se puede ser más parguela? Abro esto Para que no me vuelva a pasar lo mismo Y ahora sí que sí Ahí te la llevas amigo ¡Pum! Vale Aldeano muerto Busquemos nuestra siguiente víctima Aquí tenemos dos aldeanos Que parece que están juntos Y que puede que con la misma poción Les haga efecto a los dos Exacto Buah Y ahora voy a tirar a estos otros dos Espérate No Yo creo que combo de tres no puedo ¿No? Ahí está Buah Y si me ha afectado hasta a mí mismo Madre mía Vale Esto realmente es bastante lógico De que a las brujas les pase Y cuando a estos se les pase El efecto Os lleváis ahí La poción de daño No tío No les he matado ¿Pero qué me estás contando? Pues toma Puñetazo que te llevas Puñetazo que te llevas No sé si quedará algún aldeano por aquí ¡Hala tú! ¡Hala! ¿Pero quién me ha pegado? Vale Ostras Vale me piro Me piro de aquí A una velocidad importante Madre mía chaval Menos mal que ya me iba Porque ese golem me pilla En el medio de la aldea Y me revienta Bueno chicos Pues finalmente creo que he conseguido Matar tres aldeanos No está mal He cometido un importante fail La verdad me he golpeado a mí mismo Con mi poción Así que a lo mejor no soy la bruja La mejor bruja del universo de Minecraft Pero bueno Pensad que era mi primer día ¿Vale? Tenéis que perdonármelo Bueno chicos Pues ya una vez recuperado mi cuerpo Vamos a terminar por aquí el vídeo La verdad es que ha sido una aventura Bastante intensa He construido una casa He pedido a Amazon Craft He hecho pociones Y sobre todo He luchado contra los aldeanos Así que yo creo que la vivencia O ser como O ver como mejor dicho Viviría una bruja en Minecraft Ha estado bastante guay Pero recordad obviamente Que sois vosotros En los comentarios Y sobre todo En el botón de like Los que tenéis que votar Y decidir si este vídeo Os ha gustado Como siempre chicos Si sois nuevos en el canal Os invito a suscribiros Al igual que activar la campanita De notificaciones Para así no perderos ningún vídeo Y yo chicos Me quedo por aquí En esta casa de bruja Que me voy a volver a transformar Para seguir disfrutando De esta aventura Un besito Un abrazo Soy Chaos Castle Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós Chau